bueno aquí les vengo a mostrar este otro tipo de aparejos es un tubo de pvc 4 pulgadas este es el col roll de hacer un oxidable de un cuarto pulgada, aquí lo metí y lo que hice fue golpearlo con el martillo para que no se salga y la idea esta es igual que el bambú, traer los anzuelos hay se los pone uno, ahi se quedan enganchados junto con la plomada y todo y lo cónico este, lo calentamos en la estufa, pusimos un plato y nomas se le apachurra sobre el plato y agarra la forma esta cónica una para que se va bien el sedal sale bien cuando se avienta, trabajan bien el detalle de los tubos de pvc estos, que si se te llega a caer el agua, ya no lo sacas, si no ves donde mero cayo ya no lo sacas, si esta hondo o equidad y estos de bambú no son prácticos porque aunque tienen los agujeros y todo caen al agua y flotan pero trabajan bien tanto como los aparejos aquellos de pvc de tubo estos de bambú y estos de pvc hasta luego hasta luego ya 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 ya